¡Suscríbete al canal! La busco ahí en la herrería, uno se cuesta y piensa, el herrero todo lo hace y se echa, hace una cosita al vaso, así, yo tengo como cuatro años y mando a la herrería. ¿Dónde tuviste ese diseño? ¿Te lo inventaste tú? ¿Esa máquina de dónde salió? ¿Esos neumáticos qué son? Neumáticos son de Pasola, adaptados de Pasola. El motocito es un 110 de un motor, otro motor, la batalla atrás, la rotación. Y la batalla atrás, la batalla atrás, la ruena, su educación, toda su estación aquí. Tiene hasta bocena. ¿Tienes conocimiento de electricidad? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo te costó armar este vehículo? El tiempo yo duré como cuatro años para armar, hace como un mes y pico, casi dos meses que lo armé, lo terminé de armar, a ver más le fallo, yo pienso ponerle una capoteca porque eso me está confiando. ¿Cuántos combustibles coge ese instrumento? Un galón y medio. ¿Y qué kilómetros te da? No, eso corre, eso duró hace manentera. ¿Cuántos kilómetros corre más o menos? No, es una máquina de 110, tira 100 y pico. ¿Bomb? Sí. ¿Y para prenderlo, cómo tú lo prendes? No, si tienes el sueldo, como le doy aquí. Ahí está prendido. ¿Y cuántos cambios coge? Cuatro cambios, viene acá para la entrada. Si alguien se interesa por hacer un vehículo de esa naturaleza, ¿a dónde se puede preguntar? ¿Bien? ¿A dónde es el número? ¿Otro 35, el 93. ¿Otro 1? ¡Gracias!